El artista invitado del día de hoy de esta jornada, celebrando al adulto mayor, Juan Pérez, el cual es colombiano. Sí, efectivamente. Muy buenas tardes para todos ustedes. De verdad, un placer gratísimo estar en este prestigioso programa. Dios les bendiga por la invitación. Muchas gracias. Hemos visto que la gente te ha recibido con mucho cariño. Bueno, sí, es innegable. De hecho, me siento como en mi país por el recibimiento, por la hospitalidad y por el calor humano que me ha regalado todos ustedes los chilenos. De corazón les digo mil y mil gracias por su hospitalidad, gracias por la aceptación que le ha dado a mi folclor, la música popular. Y ahí le dejo ese manojo de canciones para que ustedes lo disfruten y programen en las diferentes estaciones de radio y programas de televisión. ¿Hace cuánto tiempo acá en Chile y específicamente allí en la región? Bueno, exactamente. Yo estoy radicado en Puerto Varas, gracias a la oportunidad que me brindó una colega amiga, una paisana, perdón, como es Floriali Artudaga, que quiere hacer un intercambio de culturas, traer gente, artistas de Colombia para Chile y viceversa, llevar gente de Chile para mi país, para Colombia. Y ya llevo 45 días aquí en Chile. He tenido la oportunidad de visitar algunos pueblos, todo muy lindo, Chile todo muy lindo, por lo que quiera y por donde se le mire, Chile es muy lindo. Su gente, su hospitalidad y su calor humano los llevo aquí. Cuéntanos una cosa, Juan. ¿Hace cuántos años cantante? Bueno, hace 15 años, cantando ya a nivel profesional, pero desde muy niño, siempre inspirado por la música ranchera, soñaba con algún día ser cantante y gracias al Todopoderoso me dio la oportunidad no solo de grabar mis canciones, de cantar, sino de grabar mis propias canciones. Soy cantautor. Muchas gracias, felicidades por estar aquí y por divertir a toda esta gente que nos ha demostrado el adulto mayor que todavía tiene muchas ganas de seguir viviendo. Claro que sí, Dios los bendiga y gracias nuevamente, mil gracias y hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!